Solucionalo con una. ¿Cómo elimino los olores fuertes cuando termino de cocinar? Bueno, para eliminar los olores fuertes de nuestra cocina, tenemos tres trucos que son bastante efectivos para lograr esto. El primero simplemente es hacer un café. El café disimula cualquier olor, nos deja un olor bastante agradable en la casa y tendremos la posibilidad de tomarnos un delicioso café. La segunda es un tip que hacía mi abuela cuando hacía pescados fritos y es simplemente hacer una infusión de eucalipto y dejarla hervir por unos 10 o 15 minutos. El hervor del eucalipto elimina cualquier olor, cualquier aroma desagradable y nos deja nuestra casa oliendo muy rico. Y el tercero es utilizar cualquier producto a base de limón. El limón corta cualquier olor, deja un aroma fresco en la casa y es perfecto para desimular o eliminar cualquier tipo de olor fuerte.